Hola chicos y chicas, muy buenas tardes, bienvenidos a Lo Mejor en 4K. Soy Leoni y lo primero, bueno, la verdad que no lo he pedido nunca, porque bueno, toda la gente sabe que pide que os suscribáis y le deis al me gusta y tal. Yo no lo he pedido eso nunca, pero oye, si os suscribís, pues me haría ilusión, eh. Que no se gana nada con esto, pero para mí es una ilusión. Bueno, os agradezco mucho, la verdad, los mensajes, las visitas. Y yo, pues bueno, aunque reitero que no soy un profesional de esto, pues bueno, pues a vuestra disposición. Bueno, una vez más, tengo que pediros disculpas por una información que la verdad era un poquito oleosa. En HDR, ¿vale? Si es por HDMI 2.0, el HDR no saca RGB completo. Con lo cual, el nivel de negro en la OLED en HDR siempre en bajo. ¿Que se pierde un poquito de detalle y tal? Sí. Pero en alto te cargas la experiencia HDR, ¿vale? En bajo es lo correcto. He estado preguntando y bueno, pues eso es así. Y bueno, pues una vez más quiero hablaros de Dark Souls 3, el DLC de Dark Souls 3 que se llama La Ciudad Anillada, ¿vale? Lo vamos a poner. Está mi biblioteca de jueguecillos de Steam, que bueno, pues la verdad es que ya voy teniendo. Y a ver si sale ya la 1080 Ti y se viene para casa. Bueno, pues vamos a ponerlo. La Ciudad Anillada de Dark Souls 3. Comentaros pues lo de siempre, que para mí Dark Souls ha sido una verdadera maravilla. Me encantan todos los Souls, los descubrí gracias a mi amigo Juanito. Y bueno, pues la verdad es que son impresionantes. Son difíciles, pero la verdad es que son juegos que yo me los he pasado, me los he pasado todos, hasta el Bloodborne. Me he pasado también el Nioh, que bueno, puede ser de los mismos, aunque no es parecido. Y el Oro Fallen, que no tiene que ver de otro estudio, pero a mí también me ha gustado bastante. Bueno, pues vamos a meternos en La Ciudad Anillada. Para entrar, lo podéis hacer desde la... una vez que ya habéis ido por el final del juego, desde el horno de la primera llama y una hoguera. O mucho más fácil, tenéis que ir... os lo digo, tenéis que ir al otro DLC, el otro DLC y meteros aquí. Meteros aquí y aquí hay dos hogueras y os lleva directamente. Bueno, pues vamos a enseñaros un poquito... Por ejemplo, empezamos aquí. Y bueno, a lo mejor voy a soltar algún spoiler, ¿vale? O sea, que el que no quiera oírlo, verlo y tal. Bueno, pues es un viaje que deja ya muchos cabos sueltos. Otra vez en busca de los señores de la ceniza, que siempre son unos hombres muy majos y dicharacheros que solo quieren joder a todo el mundo. Pero bueno, bueno, la estética... Ahí va el ángel por ahí. Bueno, la estética nevada de los otros DLCs. Yo me lo he acabado ya, ¿vale? Y he sufrido muchísimo. Me ha parecido un DLC un poco injusto. No ha habido ni un solo boss que me lo haya podido cargar solo. He tenido que pedir ayuda. A uno... ayuda a otros jugadores no. Bueno, ayuda a los caballeros del sol, esos que a veces salen por ahí. Pues he tenido que pedir ayuda porque si no era complicado, complicado. Bueno, pues vamos aquí. La verdad es que todos los bocetos artísticos son impresionantes. Voy con mi querida armadura de Hubble, que es un hombre muy malvado que me conseguí matar y me dio la armadura, que es como de roca. Pesa un huevo, pero bueno, aguanta bastante. Como veis, es casi un DLC de ir todo el rato corriendo, sobre todo en la primera fase, que hay un ángel que os tira unas maldiciones y unas flechas, que es terrible el tío. O sea, es... Es bastante... La dificultad es... Bastante, ¿eh? Muchísima. Mira, me ha metido un cebollón los colegas estos. Aquí las caídas no te matan, ¿vale? Caemos en los pentagramas esos, que se ve que son inmunes y tal. Bueno. Descansamos en las hogueritas. Nada, esto yo me lo he... Vamos a poner... La primera vez que llegué yo a la ciudad anillada, creo que se llega desde aquí para que veáis la animación, me resultó un agradable recuerdo, como cuando llegué la primera vez a Norlondo, que la verdad impresiona. O sea, ves toda la fotografía, el diseño... Ah, vale, es aquí, tienes que poner un estandarte. Y vienen unas amigas muy... muy bajas, aquí. Aquí ponemos el estandarte, vienen nuestras amigas las gárgolas. Y bueno, la verdad que... Guau, la primera vez que llegas a la ciudad... Es impresionante. A mí este juego me encanta. Este DLC me ha resultado muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Muchísimo. Ha sido... Muy difícil. Tiene... Tres bosses, prácticamente. Porque uno es como si fueran dos. Y el final boss... Aunque yo solo, o sea, solo. Hubo una vez que tuve muchísima, muchísima, muchísima suerte. Y le quedaba a lo mejor un 20% de la vida. 20-25. Y a mí ya no me quedaban... No me quedaban botes de vida. Mirad. La ciudad anillada. Impresionante. Aquí nuestras amiguitas. Las gárgolas que van en pelotas. Que podían poner unos calzoncillos. Pero bueno. Van enseñando ahí el culete. Y ya hemos llegado. A esa ciudad... Maravillosa. Artísticamente. Pues como todo lo de la saga Soul. Que además todos los mapas están totalmente... Eh... Como lo diría yo. Se conectan unos por otros. Si tú ves a lo lejos ahí... Una calle de una ciudad... Que por ahí puedes pasar. Y siempre están conectados los... Los mapas. ¿Qué configuración tengo? Bueno. Pues todo en Ultra. 4K 60 frames. ¿Vale? 3.840 por 2.160p. Y todo al máximo. Menos el desenfoque. Que eso nos afecta. Y la suavidad de los 60 FPS. La verdad es que... Voy a poner otra vez la configuración que tengo para... Para el OLED. Teniendo... En el panel de control de la tarjeta gráfica. Teniendo el rango RGB en completo. Que es como lo tengo yo. Tengo juego. Luzo LED 65. Contraste 90. Averio 52. Nitidez 10. Color 60. Temperatura de color... Cálido 25. Todo apagado. Esto al conectar el PC. Automáticamente se enanchó. No sé por qué. Pero es así. El nivel de negro en automático. ¿Vale? Como lo tengo en alto. En el panel de control. Lo lógico es alto. Por tanto. Entre automático y alto. No pasa nada. Si te equivocas de rango. Te cargas el detalle en sombra. ¿Vale? El nivel está en automático. ¿Y qué más? Vale. Pues nada más. True Motion apagado. Pues todo. Apagado. Bueno. Para que veáis un poquito. Gráficamente. A mí me encanta este juego. Es espectacular. No es ahí un Crysis 3. Ni un Witcher 3. Pero vamos. La verdad es que está muy bien. Bueno. Voy a jugar un pelín. Vamos a... Para que veáis otras fases. Para que veáis otras fases. Para que veáis otras fases. Los teletransportamos. En la hoguera. Y bueno. Está por aquí el Chimpi. Lo que pasa es que ahora no puede saludar. Lo digo por los fans. El Chimpi está aquí. Y ya solo digo Chimpi. Y ya me mira. O sea. Si yo digo Chimpi. Ya se me queda... Mirando. Bueno. Llevo el espadaco. El Hubble. Que mete unos tiros. ¡Bumba! Mete unos... Zopen... Unos... Es un bigardo el tío. ¡Bumba! 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 Le daba la pared. Y aquí hay un hombre. Bueno. El diseño artístico. Se ve un poquito de sol. Es que se me ha atascado la persiana. La tengo que arreglar. Porque como la... Como la cortina es roja. Y bueno. Aquí está. Este hombre es un poco... Vamos a tomarnos un... Una cosita de vida. Este es bastante... ¿Qué pasa, señor? ¡Uh! Es un cabrón. De mucho cuidado, ¿eh? Este tío. Bueno. Bueno... Aquí hay unos... Especie de... Monjes que van a gatas. Que hay que cargárselo rápido. Porque te van tirando como unas... Auras. Mira toda la vida que quitan. Son infernales. Bueno. Aquí me tiro. Y aquí me tiro. Mira, mira. Ya están ahí. Y esta fase es totalmente injusta. Hay unos gigantes que de dos toques o tres te matan. Con tíos tirándote rayos. Madre mía. Ya me han crujido. Voy, 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 voy. Cuidado. Madre mía. Es que esto es... Como para pararte aquí a... Aquí a preguntarle la hora. Bueno, pues más o menos... Joder. Más o menos... Vamos a intentar llegar a la... A la siguiente oera. Oh, el amigo este. De los niños. La verdad es que con el... Ahí va. Si hay otro. Cuánto duran. Bueno, pues... No voy a hacer tampoco... Hombre, llevo noventa y... Noventa y muchas almas. Vamos a intentar llegar a... A una hoguera. Que me parece que hay por aquí una hoguera. Ahí va. Me he encontrado esto. La espada recta de no sé quién. Había... Ah, mira. Aquí hay una hoguera. Descansamos. Vamos a viajar. Esto sí que es un spoiler... Total, ¿eh? ¿Vale? O sea que si no lo queréis ver. Este es otro de los... De los paisajes. Totalmente es un desierto de ceniza. Lleno de caos y de tristeza. Y bueno, pues nada más. A mí me ha gustado mucho. El DLC, aunque de dificultad, me ha sobrepasado. No soy yo tan bueno como para... Para que el DLC... Hay otros DLC que son mejores y bueno. La verdad es que lo han hecho demasiado difícil. Bueno chicos, pues lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar. Y deciros que bueno, que... Espero que os haya gustado. Y buenas tardes a todos. Un saludete. Y que comáis bien, ¿vale? Un abrazo.